Hola bienvenido a tu canal vida saludable mira que le pasa a tu cuerpo cuando comes tres huevos todos los días Antes de mostrarte estos excelentes remedios naturales te invito a suscribirte a mi canal Haciendo clic sobre el enlace de la descripción debajo de este video Para que formes parte de esta gran familia canal vida saludable y así poder enviarte los próximos videos que estaré publicando Que de seguro serán de gran ayuda para ti y los tuyos Te recomiendo quedarte hasta el final de este video y te garantizo que vas a descubrir una de las formas más efectivas para curar este problema Los huevos contienen altos niveles de vitamina A, B6, E, tiamina, magnesio, fósforo, hierro, ácido fólico, riboflavina, selenio y muchísimos otros nutrientes importantes para la salud Es casi imposible encontrar otro alimento que sea tan nutritivo como lo es el huevo Contiene colesterol HDL, se conoce mejor como colesterol bueno Este tipo de colesterol no perjudica la salud Ayudará a que tu cuerpo produzca mayor cantidad de vitamina D y hormonas tal como la testosterona, estrógenos y cortisol También son ricos en colina Ese es un nutriente estimulante para un buen desarrollo del cerebro y mejora mucho la memoria Contiene mucha luteína y ceaxantina, carotenoides que son excelentes para mejorar la visión Minimiza el riesgo de la degeneración macular que está directamente relacionada con la edad Y al mismo tiempo protege los ojos de los rayos solares Evitando de esa forma el riesgo de contraer cataratas hasta en un 50% Posee muchísimos otros nutrientes Son ricos en vitamina D y calcio Ambos son importantes para el crecimiento apropiado de los huesos y la fuerza La vitamina D también mejora la absorción de calcio Y el calcio es importante para una buena coagulación de la sangre Señales nerviosas y las contracciones musculares En definitiva al consumir dos o tres huevos todos los días es perfectamente bueno para mantener completamente saludable el organismo Pero si eres como yo que no le gusta tanto los huevos puedes consumirlo cada tres o cuatro días para obtener todos los beneficios de ellos Sígueme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud Gracias por ver este video Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales Mi intención es ayudarte Escríbeme debajo de este video cual es la enfermedad que estás padeciendo ahora mismo Y con gusto estaré enseñándote los remedios caseros en un próximo video Si tienes dudas déjame tus comentarios Yo mismo estaré respondiéndote lo más pronto posible Y por favor compártelo con alguien que sepas Le será de gran ayuda Los quiero mucho a todos Les mando un fuerte abrazo grandote Bye bye Chau